El comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piales, Teniente John Mora, dijo que este lamentable hecho se debe a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el sur de Colombia. En el día de hoy en horas de la mañana se solicitó apoyo para un accidente que ocurrió en el kilómetro 19 más 500, donde un vehículo es sepultado por un talud de tierra. Afortunadamente en este caso, la Policía Nacional pudo reaccionar de manera inmediata y se pudo rescatar tres cuerpos. Se hace el transporte de estas personas hacia el Hospital Civil de Piales, donde lamentablemente una mujer de 81 años pierde la vida. Dos ocupantes más, un hombre y una mujer están siendo valorados en la casa hospitalaria. El vehículo es un vehículo ecuatoriano, un AVEOGT de placas TTH348. Señaló que las personas iban con destino a Ecuador, a la capital de Nariño, San Juan de Pasto. Por las fuertes lluvias que se han generado en estos últimos días, se pudo haber una inestabilidad en el talud de tierra y esto les cae en el momento en que ellos hacen su tránsito por este sector. Esta emergencia hubo una coordinación con Policía de Carreteras, personal de la Concesión y personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piales. De nuestra institución se despacharon cuatro unidades y de las otras entidades aproximadamente están trabajando cerca de 15 personas en total. Dio a conocer las recomendaciones. En esta vía hay que tener mucho cuidado por la caída de escombros, caída de rocas. Nosotros hemos sido incluso testigos de cómo han caído bastantes rocas y grandes en este sector que pueden ocasionar accidentes. Por eso es muy recomendable transitar a baja velocidad y acatar todas las recomendaciones. Tenemos entendido que el personal de la concesión está realizando algunas inspecciones en la vía y en algunos trayectos donde hay peligro ellos estarán haciendo las respectivas señalizaciones con Policía de Carreteras. Gracias. Gracias.